ok pues con el vídeo anterior donde hablábamos acerca sobre el armado en sí como lo tienes que armar pues en este vídeo vamos a hacerle un showcase no vamos a hacer vamos a verla en acción y el por qué es una de las mejores dps del juego rápidamente sólo para hacerle resumen en sí que es lo que hace este personaje sería su primera skill se activa cuando entres al full bursa y está afectados a tus aliados con el ataque más alto char speed un 11.67 por ciento por 10 segundos y charta más por 7 por ciento por 10 segundos segunda skill se activa ella misma y esto se activa cuando entras cuando tienen mayor del 80 por ciento de tu hp ganas pierce y la otra parte es de que igual se afecta a ella misma y éste se activa cuando tienes menor del 80 por ciento tienes un life deal del 8.12 por ciento y super skill se afecta a ella misma char speed por un 880.15 por ciento por 10 segundos y un ataque por 55.12 por ciento por 10 segundos este es mi armado así la tengo la a ella si quieren ver más específicamente en sí el cómo armarla y todo eso les voy a dejar el vídeo el perdón de baja en la inscripción el vídeo donde hablo más a detalle ser de su armado no entonces equipos que equipos le beneficia más a este personaje literalmente cae en cualquier persona en cualquier equipo puedes meterla en algo así y va a ser perfecta pero si hay que tener cuidado en algo y hay que checarlo más un poco estar jugando con con ciertas alineaciones para saber si afecta no por qué perdón porque esta primera skill le afecta a los dos de tus aliados con el ataque más alto pero lo que hice pruebas es dependiendo de todo el ataque más alto que esté en el campo si ya tiene bufos y todo eso no no el ataque que está aquí entonces pueden hacer pruebas para saber metiendo alineaciones cuál es quien recibe los los bufos de la ley de su primera skill y también que si la está jugando con la maxwell que es su mejor mejor amiga también tener en cuenta a quien le le tira este buffo no no es muy importante que que la maxwell lo reciba pero sí o sí uno de esos dos personajes porque también le afecta a dos de tus aliados con el ataque más alto pues tiene que hacer con la alice igual con su primera skill sí o sí una de ellas tiene que ser el personaje que reciba el ataque más alto entonces si nos vamos vamos a guardar esto y vamos rápidamente a quitar aquí sin ver a esta si vamos así vamos a hacer pruebas a lo que me refería a lo que me refería si hacemos esto pues según según en sí la de los stats los personajes con el ataque más alto es la maxwell y la no ir porque la no ir tiene cuando tiene 50 mil 640 y la ley 50 mil 312 no pero podemos hacer rápidas pruebas que igual ustedes para sacarle más más provecho también lo tienen que hacían y ya para quien nos va a checar bien está entramos a los fútbol aunque entramos al fútbol y chequemos si le llega a ella los bufos no aquí está la energía carot que es en la primera skill de la alice entonces ella es buenísimo que le tenga esto esto es este bufo no lo cual es todo bien y straight shot que es la primera skill de la maxwell también le llegase a ella así que con eso ya está perfecto mientras pase esos eso está todo bien no entonces si quieren en sí aprender cómo hacer el quick quizco porque para las es para los snipers ocupación y tenerlo aliste aprender para que sea más eficiente está muy fácil o sea sólo le les tiras el primera bala y cuando sueltas el mouse vuelves a entrar no entonces si se dan cuenta lo estoy haciendo demasiado rápido en este momento no está cargando demasiado rápido porque todavía no está activado la la última y de la de la lino pero por ejemplo aquí vamos a entrar si se dan cuenta ahí está hasta el instante ya llega al máximo al instante y pues menos no ocupas estar esperándote no hasta que se llene la barra porque ya lo hace de manera automáticamente que es por eso que tienen que buscar roles de de sharp speed y y tener es la más que en un cierto nivel para que le funcione mejor aunque en el mismo vídeo del del armado de cómo armar al alice ahí lo menciono así que lo pueden checar para más a detalle entonces aquí vamos a terminar falta 10 segundos porque íbamos un sniper porque supuestamente la de snipers no en si no hacen demasiado daño no pero si esto todo está a tu favor con él con con los ataques con los bufos de ataques cualquier tipo de bufo bueno cualquier tipo que cualquier personaje que saque bufos de ataques se anotaron mucho otro equipo que también puedes usar no ocupas en si a la maxwell te puedes traer si quieres una private para para checar es para conseguir este bufo del 23.61 por ciento en nivel 10 igual recarga rápida aunque va a estar para tener la mitad de tu munición máxima ha reducido pero con la velocidad de recarga y con el cubo de recarga rápidos luego de estar recargando tan rápido que no te vas a dar cuenta de la recarga no pudiera o si te quieres fumar algo bien chingón puedes poner estas dos y algo así no para estar dándole todo el máximo poder que puedes hasta la alice ahora en especial intercept bueno más bien en sí si te funciona este personaje en pv en pvp desde en historia si o si o si lo puedes usar si lo puedes usar en historia es es buenísima en el ámbito desde early game que es en campañas ya sea normal y difícil hasta en late games que es campañas ya muy del normal de los altos niveles y también hard stage aquí no podía pasar a las 12-9 con la alice y lo puede pasar no tan fácilmente pero si se notaba mucho la diferencia entonces sí sí lo pueden traer si lo pueden traer en pv pv en pp en pp se la veo muchísimo pero es porque tienes que traerte a tu composición de de bazookas no para qué para que en pocas palabras tú seas el primer personaje que tú seas el primer jugador que tire el full burst que en pocas palabras el pp se define así primero que consigue full burst es el que va a ganar por ejemplo he visto muchas personas que ponen tipo algo así o si quieres defensa algo así si quieres atacante de hecho ponen a otro atacante a las carles que así la ponen y pues puede funcionar pero que hay que tener cuidado con las nuevas de enfrente porque si la alice es la primera que tira la última a lo mejor puede estar recibiendo todo el daño la la nueva pero tiene invencibilidad por tres segundos y que los tres segundos pueden ser muy valiosos para para que el enemigo te te mate con con su tps sí 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 aquí si la veo en especial intercepción igual si te va a hacer el paro en especial en todos los especial intercepción te va a ayudar shatter box great y modernia black speed en esos tres y dos y tan una fase great digger también te puedes ayudar preocupas tener y precisión bien chingona si eres un sniper es supuestamente el sniper se caracteriza por tener una buena precisión en la vida real no aquí en el juego pues va a ser algo más difícil que los pinches círculos que están dando igual dando vueltas y vueltas y el tren el tren si lo puedes hacer con si he visto que lo pueden hacer con la alice lo que tiene cuidado al principio con con los misiles que te tiran pero igual te puedes te traes a tus biscuit y tú no hago alguien que tira town y ya que los de peces se encarguen de d así que no hay que hacer con los misiles que te traes a tus y a tus y a tus y a tus y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así está cargando, ¿no? Le disparas, recarga. Voy a estar haciendo para iniciar así. Y ya cuando sientas que lo puedes hacer un poquito más rápido, voy haciendo los clics un poco más... Más rápido es más rápido, ¿no? Entonces... Más rápido, más rápido, entre más rápido... Y ahí está, ¿no? Bueno, ahí no están saliendo. Ahí sí lo haces demasiado rápido, ¿no? Así que no lo puedes hacer tan rápido porque se va a tragar el input del disparo, ¿no? Pero sí pueden estar practicando. O también en el shooting range pueden estar practicando para que aprendan un poco a hacer los quickscopes. Nunca pensé que iba a decir esta palabra en Nike, pero me recuerda a los movimientos de Call of Duty. Pero bueno, lo pueden estar practicando y se va a notar más diferencias si lo haces automático que manual, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado y que les haya ayudado. Y nos estamos viendo, ¿no? El reto.